¿Qué tal mis amores? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos, espero que hayan tenido un excelente y bonito día, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor tan inmenso que mandan a este canal, mil y mil gracias a todos. Bueno, vamos a seguir reaccionando a más videitos, así que nada, por acá les tendré varias sorpresas, a otros videos que seguiré reaccionando y demás, así que nada, no se pierdan ninguno, por favor. Los invito por favor a que me sigan en mis redes sociales, en mi Instagram, bueno, en mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Reacciona. También, por favor, te invito a que le des un like a este video, si te gustó, suscribirte a mi canal, para que no se pierda ninguno de mis videos, y nada, dejar por aquí en la cajita de los comentarios, recomendaciones, sugerencias y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va con estos videos. Detrás de cámara, vamos a ver. Bueno, ya se dice dormir entre piernadas, acá les decimos a veces, en algunas partes, arrunchar, vamos a arruncharnos, ya se les dice entre piernadas, o bueno, como les dicen más, decir allá vamos y nos arrunchamos, o nos entrepiernamos, pues. ¡Qué humea! ¿Qué más uso? ¿Qué es la jeta? ¡Carajos! ¡Oye, no, patrón! ¡Estamos actuando! ¡Estamos actuando! ¡Ey! ¡Qué linda! ¡Uy, se rayó! ¡Saltó el disco! ¡Rápido, me lo hiciste! ¡Ay, Dios mío, sigue rayado! ¡Lo que sienta, no lo harías! ¡Por mi nada! ¡Se ni sienta! ¡El mío! 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 ¡Es nuestro! ¡Es... ¡Es nuestro! ¡Hemos sacado un pollo con gripe! ¡Séguese que pueda! ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ver ese video. Se me interesa, es chévere. ¿Cómo se llama? ¡El pollito! ¡Ay, pobrecito! Por favor, si nos vas a conceder los milagros, ¡damos una señal! ¡Agua! ¡Y esa quién es! ¡La misma de la... ¡Señor! ¡Calma tu ira! ¡Uy! ¡Se hubiera asustado! ¡Qué bo... ¡Por favor, sean ustedes un poco más... ¡Más maduros, ¿eh? ¡Por favor, no! ¡Él le quitó la peluca! ¿Qué es lo que pasa? ¿Mesero de cerro? ¿Qué dice? ¿Cómo andan tan rápido en ese tema? ¡Ah, mi Dios! ¡Qué es orden! ¡Miradín del Padre Moritín! ¿No te das cuenta? ¿A ti? ¿Entonces quién eres? ¡Yo soy! ¡Tu bebé! Te toquea de la risa ahí ¡Miradín del Padre Moritín! ¡Ya está bien, mi guapadito! ¡Sí, Alberto! ¡Sí, besémonos! ¡No! ¡Déjame! Está que se lo vio eso, ¿no? ¡A la obsesión de Dios! Estuvo muy bueno Bueno, estuvo muy bueno, muy chévere y muy interesante el video Me gustó bastante Quería ver algo así, como un detrás de cámara Saber qué pasaban cuando estaban grabando Como yo les decía siempre en los videos Como que... O sea, la verdad no sé qué haría ahí grabando Y que me esté en serio Yo me muero de la risa en todo Lo que a veces dicen Lo que hacen La forma que actúan ahí, ¿no? Son muy chistosos Me gustó bastante Este detrás de cámaras Estuvo muy chévere También por ahí salieron algunos personajes Que ya los había visto En los otros videos que había reaccionado Así que no Si les gustaría que siga reaccionando Este tipo de videos Por favor, dejármelo en los comentarios El nombre del video O el link del video Como ustedes decían Por ahí creo que dije Yo quiero ver este video Donde se le salió la peluca Y eso se veía interesante ese video Por favor, si alguien sabe Cómo se llama ese video Dejármelo por aquí en el link Para estarlo reaccionando Porque se veía interesante Así que nada Bendiciones para todos Espero que tengan un excelente Y bonito día Que Dios me los bendiga Y nada Los estaré esperando En mi próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!